Acompáñenos al festival navideño Pues que creen que se nos hizo tarde Ya llegamos casi a lo final Pero bueno, llegamos que es nuevo Que es lo bueno que sea para ver el payaso Ya estaba en el show del payaso La verdad ya habían partido las piñatas, el palo en su padre y todo Así que pues ya tristemente lo que alcanzamos Pues también había muchos servicios de comida Bebidas Unos que otros jueguitos Así que pues decidimos ir a dar la vuelta un ratito Estuvimos en el show del payaso De ahí fuimos a dar la vuelta Estábamos viendo todo lo que había Porque las niñas les gusta mucho Bueno, todos los niños supongo yo Que les gustan mucho los jueguitos, los juguetes y todo eso Y pues imagínense, ¿no? Ellas encantaban ir a dar la vuelta No era mucho Pero estaba llamativo Pues estaba bonito este chiquito Y pues las niñas se divirtieron Que es lo importante Ahí las niñas se quisieron ir a subir a un jueguito Creo que pues Creo que nada más habían como tres jueguitos Para que se subieran Pero pues ellas súper felices Ahí estaban en los carritos ya Bien emocionadas Cuando un día nos avisaron Que iban a empezar a darles juguetes a los niños Ahí les estaban repartiendo juguetes a los niños Les dieron pelotas Después de eso También iba a haber baile Y tocaron el jarabe Y empezaron a aventar más pelotas Y más juguetes Y todo así Estuvieron las niñas ahí un ratito Cachamos los juguetes Fuimos otra vez a los jueguitos Y pues así un ratito Para que se distrajeran Porque pues la verdad No salimos de vacaciones Ni nada Ahí iba a quedarse más tiempo el baile Ya nos fuimos a la casa La ven y se había dormido Y pues todos los juguetes Son los que cacharon Y le dieron en el festival La verdad muy bonito Eso sería todo Adiós Escuchemos Adiós 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 Gracias por ver el video.